SRMC D-D-D-D-6 Yo no sé de poesía, ni de filosofía Y solo sé que tu vida, yo la quiero en la mía Yo no sé, cómo hacer pa' no tenerte Las ganas que yo tengo Cómo hacer pa' no quererte This is DJ George, Kenyani Tú, tú, nadie como tú, tú No hay un sustituto Va a ser cuerpo tuyo que a mi ama tiene poco En un rato te busco, hoy ya corruco No hay nadie como tú, tú Porque no hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú No hay nadie como tú, tú Quality como tú, tú, tú Y es muy bueno tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!